Hola, mi nombre es Mariana y hoy les voy a enseñar cómo hago un maquillaje de tripofobia. Primero tomas el scar wax, este lo hice yo, y con una palita lo pones en tu mano para comenzar a moldearlo. Ya que este es el tamaño que tú quieras, lo pones donde quieres que vaya, y después con la palita o con la mano comienzas a difuminar para que las orillas no se marquen tanto. Aquí tomé un poco de vaselina para que el scar wax no se me pegara en las manos y sea más fácil trabajarlo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, estaba editando el video y me di cuenta que canto mucho, así que perdón. Sí, bueno, bye. Aquí estoy haciendo lo mismo que el primer paso, pero ahora para hacer la segunda parte de lo que sería el maquillaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya les prometo que en el próximo video no voy a cantar... bueno... Un poquito nada más, pero es que en este, déjenme contarles, en este eran muchos videos cantando y los tuve que cortar todos. Y si se les hace a largo el video, imagínense yo editando... bueno pues, gracias. ¡Gracias! 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 Después de que estuvieran todas mis piezas listas, les puse setting powder para que no se viera tan brillosa la cara. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Lo pueden hacer con su base, corrector o en lo que con ustedes se maquillan. Use las sombras para hacer que el scar wax se viera como piel. Con la parte de atrás de una brocha voy a empezar a hacer los puntitos. Creo que esto no necesita tanta explicación, pero hice puntitos en cada una de las plastas que puse en mi cara. Gracias. 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 En una camba mezclé la sangre falsa con el colorante para que estuviera más espeso. No importa si no tienes sangre falsa, el colorante o la tinta de pluma roja te servirán muy bien para este paso. Ya que mezclé la sangre falsa con el colorante, con la parte de atrás de un pincel comencé a llenar los puntitos de esta. Gracias. Gracias. Aquí me di cuenta que tenía un pincel del mismo tamaño de los puntitos y la parte de atrás del pincel que estaba utilizando antes estaba muy pequeña. Gracias. Gracias. Ya que terminé de llenar los puntitos, pasé la brocha grande por mi cara para que se viera más real, ya que el efecto no tiene que quedar perfecto. Gracias. 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 Este es el resultado final del maquillaje. Gracias. 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 Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.